Hola, bienvenidos al primer foro internacional Reprograma tus hábitos. Mi nombre es Alejandra Villarreal, soy coach en cambio de hábitos y la anfitriona de este evento. Donde nos hemos reunido varias coach de diferentes ciudades y países alrededor del mundo con la intención de compartirte información para que tú mejores tus hábitos y tu bienestar integral. El día de hoy me acompaña Alicia Sánchez. Alicia vive en Veracruz. Ella es mercadóloga de vida, está certificada como coach en cambio de hábitos. Además, es chef basada en plantas y fundadora de la página Circunstancias, el arte del bienestar. Además, ella está estudiando trofología y nutrición infantil. Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al foro. Tengo que decir que tu integración a este foro fue como muy justa porque yo estaba buscando a alguien que nos compartiera sobre este tema y te encontré por azares, que me encantó. Visité tu página, me gustó mucho de lo que hablabas. Y esto también para dejar el mensaje que muchas veces nosotros tenemos como temor a hacer ciertos cambios, pero cuando los hacemos nos encontramos con personas maravillosas, con circunstancias maravillosas y vamos perdiendo ese miedo a dar pasos a lo desconocido. Entonces, te agradezco muchísimo que estés aquí, Alicia, otra vez. Un honor que estés con nosotros compartiendo tu tiempo y la información y tus conocimientos. Gracias, Ale. Qué linda. Qué buena introducción. Sí, es correcto. De hecho, es lo que, bueno, intercambiábamos hace ratito un par de opiniones al respecto de cómo cuando uno decide empezar a hacer cambios, no nada más es físico y empiezas a involucrar las emociones y la parte, digamos, espiritual y se diga y de ahí todo tu entorno. La verdad que empiezas a conocer e integrar gente que nunca pensaste poder integrar con un mismo perfil, con, digamos, circunstancias muy distintas, viviendo a lo mejor en diferentes lados, diferentes países. Entonces, ahorita la tecnología nos permite eso y lo que estamos haciendo hoy, interactuar, conocernos más y, pues, bueno, aprender de otros, que yo creo que es como la ventaja que hoy tenemos. Y para poderlo lograr, tenemos que estar abiertos a eso. Y, pues, bueno, un ejemplo de quien esté escuchando ahorita esta plática es porque está abierto y buscando respuestas y, pues, bueno, ver por qué camino hizo, ¿no? Yo creo que información hay. Entre más nos metemos, entre más estudiamos, entre más nos involucramos, vemos que no estamos solos, como al principio nos sentimos, ¿verdad? Así es. Yo creo que por ahí va. Pero sí, muchas gracias por la invitación, Ale. Yo feliz. Muchas gracias, Alicia. Y, bueno, pues, retomando, el tema del que vamos a hablar es el lunes sin carne, ¿no? Es correcto. Listo, pues, adelante. Les voy a platicar sobre ese lunes famoso. De hecho, ese lunes yo lo vine a conocer hace dos años apenas. Por, pues, todas las publicaciones que empiezas, bueno, empiezas a añadir gente que sabes que está haciendo o te está tratando de orientar a que empieces a mejorar tu calidad de vida, ya sea en salud o en cuestión de, este, ambiental o por donde empieces a buscar ahí algunos cambios para nuestro bienestar en general. Me di cuenta que mencionaba mucho ese lunes sin carne, ya como una moda. Al final de cuentas, no sabía el impacto tan grande que eso podía tener. Yo nada más, yo creo que lo empecé a hacer por cuestión de irme adaptando, a dejar, a saltar un poquito esa parte de lo que era el consumo, el alto consumo de la carne en casa. Y luego ya estudiando, bueno, ya todos los beneficios en cuanto a salud que empieces a entender, puedes tener. Pero al principio sí lo vi como algo que era tal vez sencillo de hacer y por donde se puede empezar. Y ahorita, bueno, ya para platicarles, les voy a dar a grandes rasgos de qué se trata y por qué es tan importante. Y yo creo que eso empezará a hacer la parte de la conscientización, ¿sale? ¿De dónde viene el lunes sin carne? Yo creo que no fue algo que sacaron así nada más. Trae un fundamento fuerte de tres vertientes diferentes. Cualquiera de los tres, yo creo que por lo que tú lo quieras seleccionar, está muy bien. Pero bueno, es algo que hace, pues bueno, desde la Primera Guerra Mundial se les ocurrió a través de la FDA crear ese lunes sin carne. Es una campaña muy importante que crearon en esa época con la finalidad de unirse o al fin de ayudar al esfuerzo de la guerra como tal, ¿no? Más de 13 millones de familias se unieron a esa iniciativa y pues no les fue bien de acuerdo a esa causa, que era muy distinta a la que hoy se utilizaba, obviamente. Pero de ahí venía el que algo se podía hacer para reducir el consumo de la carne en las familias. Después en la Segunda Guerra Mundial toman la misma iniciativa, pero a diferencia, ellos lo lograron mantener un poco más de tiempo en Estados Unidos a través del presidente Franklin porque se dieron cuenta que a través de eso podían ayudar a las familias, bueno, a todas las cuestiones alimenticias en Europa por la guerra. Y en el 2003, que estamos hablando de hace 15 años atrás, pues bueno, gracias a un publicista, Sid Lerner, se hizo en conjunto, digamos que le ayudó para que todo eso sobresaliera mucho más junto con el centro o la escuela de salud pública John Hopkins en Estados Unidos y estaba enfocada totalmente en cuanto a salud. Se refiere, se dio en cuenta que si lograban bajar el consumo estadounidense, pues lograban bajar muchos padecimientos que en ese entonces estaba bien. Estamos hablando de hace 15 años atrás. Desde entonces está la campaña de un unesilitario. Y con esa finalidad se empezó. Ahorita se está haciendo mucho más fuerte porque, bueno, hay las diferentes tendencias, digamos, de alimentación vegetarianas, veganas, veganas, plant-based, alimentación viva. Pues bueno, luchamos o estamos luchando cuando ya entendemos las ventajas en cuanto a salud. Pero ni se diga sobre salud nada más también, pues obviamente el medio ambiente y los mismos animalitos, ¿no? Entonces, imagínate si se logra. No nada más que una sola persona se una a esta campaña, sino que las mismas instituciones académicas, gubernamentales, los comedores, las cafeterías, en cada uno de nuestros hogares, podamos ir implementando eso, pues obviamente el impacto es mucho mayor. Entonces, estamos viendo que eran esas tres versiones, ¿vale? Estamos en la parte de cómo impacta en el medio ambiente, cómo puede impactar a nuestra salud y cómo puede impactar a los animalitos. Entonces, yo creo que aquí la finalidad y cuando hacemos y logramos hacer un cambio es cuando logramos hacer concientización o cuando hacemos conciencia nosotros mismos de lo que pueda ayudarnos este cambio que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a dedicarle ahorita un poquito de tiempo es tratar de hacer un poco de concientización en esos tres aspectos para que, ojalá, terminando esta plática, ¿verdad? Le podamos, pues, sembrar esa cenicita y decir, bueno, ¿qué tal si yo lo empiezo a hacer? Entonces, vamos a empezar cómo nosotros podemos impactar al planeta. Les voy a dar unos datos que yo creo que, pues así como a mí, me lograron impactar cuando los escuché porque no me había puesto a razonar exactamente cómo podía yo ayudar con la decisión de dejar de construir el lunes. Pues, bueno, vamos a empezar con esos gastos de invernadero o efecto invernadero que sabemos que está cambiando el clima o la parte, el cambio climático que estamos viviendo hoy en día en nuestro planeta. Esas son las afectaciones más fuertes que tenemos y que yo creo que a veces nos estamos dejando como pasar mucho, pero son de las cosas más importantes que podemos hacer notas. Bueno, nada más para que se den una idea ahorita del gran problema que se tiene a través de todo lo que se tiene con la ganadería, ¿sale? Que yo creo que es lo que más está impactando. Solamente el 50, no solamente, más bien, el 51% de sus gases de efecto invernadero es a raíz de la industria ganadera. El 51%, nada más para que nos demos una idea. Imagínate cómo podemos nosotros impactar en el hecho de bajar el consumo de la gas. Pero bueno, eso lo vamos a dar al final. Pero el 51% de sus gases es gracias a esa ganadería que estamos ahorita teniendo en el planeta entero. Ahora, la contaminación de esa ganadería bovina supera aún más si sumamos todo lo que podemos estar contaminando a través de todos los medios de transporte. Súmanle todo, o sea, la parte de los aviones, la ferroviaria, el transporte público, los autobuses, nuestros carros. O sea, aún así sumando todo, estamos todavía contaminando más a través de la industria ganadera. Déjense una idea. Ahora, vamos a ver cómo la afectación también se está dando en cuestiones de desforestación. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué necesita alimento toda esta industria ganadera para poder alimentar a todo este ganado? ¿No? Desgraciadamente no lo estamos haciendo, no se está llevando a cabo como debe de ser, a través de lo natural, como consume el verdadero alimento de una vaca. Y lo que se está haciendo es desforestar para sembrar lo que son cereales y lo que es soya para el consumo del alimento de la ganadería. Entonces, imagínense, de acuerdo a la FAO, un 33% de la superficie mundial que es destinada para la siembra de vegetales que se supone que es para nuestro consumo humano, está siendo destinada para sembrar lo que es los cereales y esta soya para la ganadería. O sea, desde ahí, imagínense cuánto alimento estamos dejando de sembrar y de producir para nosotros. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿pero cómo impacta? A ver ahí. Entonces, de todos modos, se necesita ese alimento para las vacas o para cualquier otro animal que estamos criando. Pero chéquense lo que está impactando. O sea, aquí es donde más le podemos ver la relación. Para producir, nada más, es que la cría de animales como tal es la forma menos eficiente que tenemos para nosotros producir alimento para nosotros como humanos. Menos eficiente. Para producir un kilo de carne, una tracción de edad, un kilo de carne, necesitamos quince mil litros de agua. Un kilo de carne necesita quince mil litros de agua, pero también de quince a veinte kilos de cereales para alimentar a esas vacas para solamente sacar un kilo de carne. Es triste, pero es verdad. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar y decir, bueno, imagínate si tuviéramos eso, ese espacio para sembrar los alimentos naturales para alimentarnos de la mejor manera. ¿Cuánta comida tendríamos nosotros? Aprovechen los treinta y tres por ciento y además esos quince mil litros de agua para el consumo humano, no para producir solamente un kilo de carne, se lo van a comer tres, cuatro, cinco personas. ¿Se dan cuenta? Entonces es increíble lo que está pasando en la desforestación. O sea, de hecho está llevándose el noventa y un por ciento de la destrucción del Amazonas ha sido para sembrar alimento para la ganadería. O sea, noventa y un por ciento es destinado o ha sido destinado para poder alimentar a este ganado, para poder sacar ese kilo de carne para que nosotros podamos alimentarnos cinco personas pero gastando quince mil litros de agua y más quince, veinte kilos de cereales. ¿Ok? Triste, pero cierto. O sea, a eso estamos llegando. Ahora, eso es con respecto al planeta. Eso es lo que estamos haciéndonos actualmente al planeta. ¿Qué está pasando en nuestra salud? Con respecto a nuestra salud, las, digamos, enfermedades cardiovasculares es la causa número uno de muerte a nivel mundial. ¿Ok? Una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y esto es por los altos consumos de productos procesados, derivados de la carne, etcétera. ¿Ok? De ahí vienen todas estas enfermedades que están llevando a la tendencia en cuanto a salud a que estemos muriendo más por estas causas. ¿Ok? En el 2015 la OMS clasificó, no voy a estar haciendo ni idea, todo, digamos, derivado de la carne procesada o altamente procesada como altamente cancerígena, altamente en el grupo uno donde se encuentra el tabaco, todos los productos procesados, derivados de la carne. Ahora, la carne, sí, la carne roja puede ser de puerco, de cerdo, de caballo, de vaca, de todos los que normalmente consumimos, incluyen caballo y demás, bueno, depende del país y demás, es catalogada como en el segundo grupo y como posible cancerígena. Bueno, si yo tuviera así como, bueno, pensar, tengo uso de razón, ya empezó a ser conciencia y demás, yo creo que nadie quisiéramos estar consumiendo todos los días algo que esté clasificado al menos como altamente cancerígena. Entonces, y menos los derivados, procesados, como embutidos y todo eso que venden empaquetados que están clasificados como altamente cancerígenos. Entonces, pues ahí está el impacto tan fuerte que podemos hacer bajándole muchísimo el consumo de la carne. Ahora, la gran cantidad de fármacos utilizados en la ganadería es muchísimo. Uno, para que engorden, hormonales, más si ya existen infecciones para que no haya ningún tipo de epidemias entre ellos, etcétera, etcétera. Esos fármacos que están poniéndole esa carne, nosotros los estamos consumiendo directamente. Por más saludable que queramos comer, se nos viene bastante antibiótico, además, todo el antibiótico que ya estamos consumiendo. De ahí se viene la alta resistencia a los antibióticos que hoy estamos teniendo. Entonces, pues es una vuelta de nieve, ¿verdad? Queremos salir y queremos vivir más natural, pero a la vez sabemos que podemos salir de esa vida de fármacos que también nos están súper envenenando. Entonces, la carne es parte de, bueno, más bien la industria de todo esto, pues nos está contribuyendo a todo esto. Ahora, según la OMS, el 80% de los antibióticos es consumido por la industria granadera, el 80%. Entonces, imagínense la alta cantidad de antibióticos que ahí se van. En el mundo casi 15 segundos está hablando de las afectaciones que puede tener. Casi, casi 15 segundos muere un niño por causas asociadas a la desnutrición. O sea, ¿qué es lo que estamos dándoles como alimento? Existe mucha desigualdad en cuanto a desnutrición y nutrición se refiere y no quiere decir que aunque nosotros acá tenemos mucha comida, estamos muy desnutridos. En realidad, ni siquiera estamos siendo parte de los países que dicen, bueno, tienen suficiente alimento, están siendo nutricidos adecuadamente. Estamos viendo que no es así. Pero nada más con estos 15 segundos debemos comenzar a elegir realmente ese bocado que estamos llevando a nuestra casa. Porque nosotros tenemos aquí en México y en Latinoamérica estamos siendo parte, alta parte, o sea, estamos contribuyendo a esas estadísticas aunque tenemos muchísimos alimentos en esta zona, ¿no? De lo que estamos consumiendo. Pero no son adecuados. ¿Ok? Ahora, vámonos por los animales. ¿Qué está pasando con los animales? Se calcula que cada segundo mueren 2,000 animales en el mundo. Cada segundo. ¿Qué puede significar 345 millones al día de estos animalitos sin incluir los 90 millones de toneladas de peces que son sacados cada año? Es muchísimo, muchísimo. Ese es el consumo que se está teniendo. Estamos hablando de vacas, cerdos, pollos, todo lo que se consuma, todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, estamos dejando la fauna silvestre sin que todo su ecosistema y estamos afectándolos obviamente. Directamente estamos afectándolos. Entonces, estamos dejando sin comida natural, sin su hábitat y estamos cambiando el clima. Entonces, pues bueno, imagínense, todo va así, todo está entrelazado. Ahora, por cada kilo de pescado, nada más, cada kilo de pescado se mata 2.5 kilos o 2 kilos y medio de animales que no tienen nada que ver con lo que vamos a consumir. Llámese tortugas, delfines, etc. En realidad, estamos haciendo más daño en esa pesca que el beneficio del consumo de ese pescado que vamos a tener en casa. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, impactando grandemente al planeta, a nuestra salud y obviamente a todo lo que puede llegar a ser el ecosistema o nuestros propios animalitos que también, bueno, sufren de dolor y lo viven, ¿no? O sea, realmente sufren y es el sufrimiento donde viene a parar totalmente en nuestro hogar que también nosotros absorbemos y por eso hay mucha depresión, por eso hay mucha situación con nuestros estados de ánimo y obviamente las energías, las vibras y todo lo que nos llenamos tampoco no es nada positivo. Ahora, ¿en qué podemos impactar? Vamos a ver cuando tomamos la decisión de un lunes sin carne, ¿cómo podemos impactar al mundo? ¿sale? Ahora, un solo día a la semana que nosotros decidimos dejar de consumir la carne significa que nosotros podemos impactar hasta un 12% la huella de carbono por persona, 12%. Es como decidir un día andar en bicicleta, hasta más días, pero como día y medio andando en bicicleta dejando el carro. Nada más por un día que nosotros decidimos no comer carne. Ahora, si esto lo llevamos a una empresa y que los de la empresa deciden también dejar de consumir carne al menos el lunes, pues eso se va a un 20%, es mucho mayor todavía el impacto. Entonces, si yo lo empiezo a hacer en casa, no me cuesta nada promoverlo en donde yo trabajo para que seamos mucho más personas que podamos impactar a todo eso. Ahora, si yo decido también dejar ese lunes sin carne, cuánta agua, ya se dieron cuenta, recuerden que les dije necesitamos 15 litros de agua para un kilo de carne, si yo dejo de consumir ese kilo de carne, cuánta agua no tendría, realmente tendríamos para más de un mes agua, o sea, nos daría más de un mes de agua para bañarnos y si en cuestión de energía nos daría seis meses para cargar nuestro celular, aunque sea algo aterrizado, algo que bueno, creo que tiene más valor considerada esa agua para beneficio de alguien para estarla tomando, igual la energía de muchas colonias, comunidades y demás en todo el mundo que no tienen energía, imagínense cómo podemos contribuir, ¿no? Un kilo de carne alcanza solamente para cuatro o cinco personas, pues imagínense lo que podemos nosotros, si dejamos de sembrar para alimentar a un, digamos, a toda esa parte de la ganadería y demás, pues cuánto alimento nos podríamos tener considerando lo que es bueno para nosotros, que son frutas vegetales, frutos secos, legumbres, hortalizas, bueno, todo lo que podamos llegar a tener como alimentos saludables en nuestra vida, ¿no? Podemos alimentar con 15 kilos a más de 100 personas y eso lo podríamos sacar de eso que estamos dejando de sembrar. Ahora, se estima que cada vegetariano, ese es un ejemplo y es lo que venía ahí, cada vegetariano puede llegar a salvar unos 100 animales, alrededor de 100 vidas al año de animalismo. si nosotros que a lo mejor queremos empezar a dejar al menos el lunes sin estar consumiendo carne, a lo mejor más 15 vidas de estos animalitos al año los podemos salvar, pero ya está algo, ya contribuimos en algo y ahora multiplíquenlo por las personas que podemos ir impactando porque es mucho mayor. entonces, aquí ya nada más como conclusión y como invitación es analizar un poco qué es lo que impactaría nuestra propia decisión, a lo mejor en base a mi propia conciencia o nivel de conciencia que actualmente tengo, es qué pasa si yo hoy decido esta semana iniciar mi lunes sin carne. puedo ayudar al medioambiente, puedo ayudar a mi salud grandemente y puedo ayudar así también a mis animalitos que tanto lo necesitan, que nosotros somos los que supone que tenemos la confianza de nosotros podemos tomar una mejor decisión. Entonces, los invito obviamente a unirse a la campaña así como nosotros lo estamos haciendo y bueno, no nada más somos nosotros, yo creo que ya alrededor del mundo estamos haciendo cada día más conciencia ya que no nada más sea un día, imagínense que sean dos, que sean tres días, la carne hay que considerarla como un condimento en el plato, yo creo que es la parte nutricional con que nosotros consideremos la carne como un condimento en nuestro plato puede traernos grandes beneficios, ¿verdad Ale? Sí, Alicia, justo ahorita que te estoy escuchando me recordé un libro que leí de Michael Pollan que es un periodista se llama El dilema del omnívoro y mientras yo estaba leyendo este libro decía él que a menos o sea, platicaba todo todo el proceso de que él compró una una res para ver cuál era el proceso que pasaba, que comía, todo, 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 entonces estaba describiendo toda esa parte y en algún punto de ese libro él te sugiere que si tú quieres comer carne al menos una vez en la vida debes de serte responsable de ese proceso, o sea, de matar al animalito, de si es un pollo desplumarlo, lo que sea y entonces comértelo y justamente este año yo fui a La Paz y dije yo quiero comer pescado y me fui a pescar porque quería sentir o sea, esa responsabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas es una manera de tomar conciencia, no es lo mismo ir con tu carrito en el súper y echar tres charolas de kilos de carne y luego de pollo, entonces no te estás dando cuenta de todo lo que hay detrás. Aparte de lo importante que estás quitando pues una vida como tú dices, pero también nos hace conscientes al menos a mí de qué es fresco, ¿no? De qué significa la carne fresca, el pescado fresco. Yo que había ido a pescar mi alimento pasaron desde que me levanté de la cama hasta que lo pesqué, pasaron cuatro horas y de aquí que me lo comí pasaron ocho horas más y eso que yo era quien había casado mi alimento. Ajá, entonces esa también es una parte que tenemos que hacer conciencia de que nos estamos llevando a la boca, o sea, está bien si lo queremos hacer pero no dejarnos confundir con eso de la granja que vemos ahí en el empaque o eso no existe. Claro que no. No existe para nada y bueno, o sea, quería exponer esto porque yo creo que es importante que nos hagamos conscientes de lo que hay más allá y cómo somos responsables de todo, todo, todo lo que sucede en el planeta. Hay también un documental en Netflix que se llama Terra donde te muestra pues crudamente cómo hay personas como lo mencionabas tú. Un salento, ya claro. Ajá, y cómo hay personas que se quedan sin comer, ¿por qué? Porque llega a la industria y da las cientos de hectáreas para poner ahí a sus ganados, para sembrar, para darles de comer. Entonces nosotros también somos parte de eso y con una sola acción de un lunes sin carne pues ya vimos todo lo que podemos mejorar en el planeta y en nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso también cuando yo dejé de consumir frecuentemente la carne a mí me dejaron de salir erupciones en esta parte. Yo esta parte de aquí la tenía llena de granos y justo cuando dejé de comer la proteína animal no completamente pero sí por mucho la reduje por muchísimo o sea mi piel fue otra mi digestión fue otra o sea hay muchos muchos beneficios en esta iniciativa que no nada más es moda que muchas veces creemos que es así. Es correcto, es correcto y mencionaste algo muy interesante yo soy mercadóloga de profesión por eso me digo llamar mercadóloga de vida hoy porque yo lo que trato de hacer es promover todo lo que la industria nos mueve nos vende nos trata de vender desde la perspectiva yo como mercadóloga lo que hacía antes obviamente yo no yo no te vendía una etiqueta o sea yo no te vendía los ingredientes de una etiqueta yo no te vendía los ingredientes de un producto de hecho era lo menos que nos interesaba cuando íbamos con alguien para que nos dijera que era lo que iba a querer para vender su producto era directamente con ellos de a ver explícame cómo lo quieres vender y yo como mercadóloga lo vendo y de ahí vamos a ver cómo está la competencia y de acuerdo a eso y qué es lo que están queriendo los clientes para yo poder saber cómo llegarle a los clientes y venderte entonces lo que menos nos preocupa es el contenido de eso que estoy vendiendo yo como mercadóloga entonces si es muy es muy interesante o más bien muy importante hacernos dar más en la industria este de todo lo que son las carnes procesadas que lo menos como tú dices que realmente venden ahí es una carne de valor porque en realidad digo si ya sabemos si ya tenemos toda la información de que aún así la carne aunque sea fresca aunque sea de una vaca de libre pastoreo con sol con la energía sin medicamento bla bla o sea todo aún así no es para estarla consumiendo todos los días entonces imagínate pues una carne súper procesada grasa trans con mil químicos conservantes o sea mil cosas que le ponen y todo lo que ya menciono y demás y que la etiqueta te diga que es el pollito fresco de la granja y entonces tú te estás imaginando como dices este pollito que ya anda soltecito entonces qué padre lo voy a comprar y entonces no te llevas como dices la responsabilidad de querer ir más allá porque nada más sería la cuestión de analizarlo un poquito ya no es irnos a la granja es analiza un poquito su proceso y me doy cuenta que un pollito fresquito no es de congelado si me explico o sea es donde yo voy y agarro entonces creo que esto es de mucho análisis de mucha información más bien y de poco análisis porque si analizamos aunque sea poquito creo que entenderíamos mucho así es y observar como tú decías el que exista el producto ahí aunque sea orgánico y lo que tú quieras no significa que tenemos que comerlo diariamente si nos vamos a nuestros antepasados pues obviamente ellos tenían que cazar los animales para poder consumirlos entonces sería como lo mismo a ver cada cuando tendrías que comer proteína animal pues cada que la cazaras o sea imagínate o sea no era para comer todos los días y no porque esté abundantemente porque luego también es más barato un kilo de carne que un kilo de aguacate o yo no sé luego te encuentras ese tipo de cosas pero es porque también hay demasiado y no hay por ejemplo lo que decías del trigo y de la soya hay una sobreproducción de eso que dicen ¿dónde lo metemos? ah sí en las vacas vámonos en la res cuando no es ni su alimento y es porque hay una sobreproducción de algo que no se está ocupando y estamos quitándole la comida a otras personas también es más barato eso Ale para su alimentación ¿sabes? y también sigue siendo veneno para nosotros o sea ni siquiera tiene un valor nutricional adecuado o sea la soya y los mismos cereales que nos dan que son procesos refinados digo a final de cuentas pues es lo más barato y es lo que se ocupa en la industria para abaratar todo 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 tiene soya todo tiene ese tipo de cereales refinados para hacer el bulto para hacer que este pues se les salga más barato a ellos y más caro nuestra salud ¿no? así es Alicia pues digo me encanta este tema podría seguir hablando sobre pero me gustaría que no sé nos dieras como algún tip de cómo comenzar o sea si no es el lunes si se nos olvida el lunes bueno pues entonces lo hacemos el martes o o qué podemos hacer ahí para ya agarrar como un hábito esta parte si yo creo que es empezar o sea es el primer paso no importa el día la campaña es un día un lunes sin carne como tú lo dijiste no importa el día importa la intención porque la intención te va a llevar a una acción la acción luego bueno ya poco a poco te va a llevar a un hábito ¿no? considerando unos 21 días y que ya tu cuerpo también te va acostumbrando y después además yo creo que después de empezar a bajarle a ese consumo tu cuerpo vas viendo como tú dices y lo vas viendo cambiar de una u otra forma se desinflama tu digestión cambia tenías como ciertas erupciones en la piel por las mismas toxinas que traemos digo no nada más de la carne sino de muchas cosas yo creo que cuando ya llegamos al punto de la carne estamos haciendo cambios en todo lo demás o sea cuando alguien dice le voy a bajar a la carne porque también ya le está bajando a muchas otras cosas porque ya empezó así como una conciencia y lo padre de este quien está escuchando ahorita nuestro video nuestra plática Ale es que es una persona que está haciendo mucho sentido con todas las pláticas de todos mucha conciencia de la importancia de poder estar cambiando entonces una de las claves es vete relajadamente digamos que ponte tus propias metas en cuanto a los cambios que quieras hacer esto siempre va a ser un proceso porque por más que hemos estado trabajando ¿verdad Ale? y puede pasar 3, 4, 5 años y siempre estás tratando de mejorar cambiar quitar y cada vez o sea bueno no es que se haga más fácil simplemente creo que yo ya empiezas a hacer un estilo de vida de todo esto tu mundo alrededor te va cambiando al principio hay mucha resistencia alrededor tuyo tu familia más cercana y luego en la escuela los niños y luego ¿no? o sea hay mucha resistencia pero poco a poco empezando por uno mismo entonces yo decido por mí y luego ya todo lo demás va fluyendo hasta que ya empiezan los hijos hasta que ya después el marido y que le doy hola mamá y luego ¿no? yo creo que eso es de las cosas que sí les puedo recomendar siempre dar un primer paso siempre nosotros siempre empezando yo que también me enfoco mucho a las mamás para ayudar obviamente en toda esta continuificación para los niños siempre las mamás oye dime la fórmula mágica de cómo hacer que mi hijo coma más frutas y vegetales espérame la fórmula mágica eres tú cambia tú o sea mueve tu mundo y luego trata de mover el mundo de los demás ¿no? eso sería como dar los pasitos entra de todos estos cambios con un día sin consumo de carne de cualquier tipo luego pues es que padre que puedas dos y luego tres ¿verdad? pero con que le vayas bajando poco a poco toda la cantidad va a ser cambios increíbles en tu vida en tu físico en tu estado de ánimo que te apega muchísimo también y luego cada vez va a ser mucho más fácil decir ya no vuelvo a lo que estaba antes ¿no? sí, sí, sí oye Alicia me gustaría que nos compartieras tu experiencia de quién era Alicia antes de la certificación y después o sea antes de o por qué llegaste ahí también y de qué manera pues es esa hora con tus cambios de hábitos mira fíjate que mi historia porque yo creo que todos los que llevamos aquí es porque traemos algo atrás que nos ha obligado a buscar como auxilios ¿no? en nuestra vida desgraciadamente siempre tiene que ver con enfermedades o tiene que ver con alguna situación crítica en mi caso fueron mis hijos tuve hace seis años ya casi seis años a unos gemelitos que nacieron de un kilo doscientos tuvieron muchos problemas en el hospital estuvieron 50 días en terapia muchos medicamentos estuvimos tres años con alergias asma bronquias dermatitis hiperactividad todo lo que pudieran considerarse las situaciones normales actuales de un niño así ¿no? lleno de todo esto de repente en una crisis de uno de mis hijos en el hospital y todo fue cuando ya yo sola dije a ver algo tengo que hacer en casa porque toda la parte de los fármacos de medicina porque desde que había nacido no habían estado sin una medicina ni una medicina al día porque pues el asma pues hay que traerle ya los nombres y demás pero bueno todos los aparatitos de spray de todos los fármacos que traían acilitas hipertensión que traían también entonces me acuerdo fue una crisis que viví muy fuerte yo como mamá y de ahí empecé a quitar químicos del hogar me di cuenta que les empecé a cambiar mucho su salud al quitar el floro light o el wind de todo eso de marcas y demás que nos hacen mucho daño también por cierto y de ahí se fue el asma se fueron los bronquios se fueron imagínate que ese fue el impacto que hizo lo que les rodeaba físicamente lo que les sintaba pues que no será la alimentación y así es como yo llegué buscando respuesta a la certificación como coach y ya de ahí me metí a un mundo que ya no quise salir ¿no? no pues nadie queremos salir de ahí ya sé y mis hijos gracias a Dios dos años y medio después no tienen ni un solo medicamento ni uno no toman absolutamente nada ni siquiera para la fiebre entendí el proceso del cuerpo cómo funcionaba dejar que cada enfermedad sanara algo en ellos sale muy rápido o sea ya cuando andan limpios desintoxicados la fiebre es de toda la noche ya y al otro día están como si nada este entonces es padrísimo cuando empieces a vivir de una forma mucho más natural y esa es mi historia así es como llegué a Plan B y luego a Trophología y luego ahorita a Nutrición Infantil para poder amistarme a los niños y demás está padrísimo Alicia que compartas esa experiencia porque muchas veces dudamos de la capacidad de nuestro cuerpo y de su inteligencia pero es porque yo creo que nos han enseñado a estar desconectados de él de cierta manera a dejar la responsabilidad en los medicamentos y no estoy diciendo que los medicamentos sean malos pero yo sí creo que nuestro cuerpo tiene toda la capacidad para generar salud porque cuando conoces cómo funciona como dices tú te das cuenta que él su función es vivir y vivir bien y nos lo demuestra porque cuando estamos enfermos sigue pero ya está sobreviviendo pero sigue ahí obviamente a lo mejor llega un punto donde dice ya no puedo más pero él siempre 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 va a luchar por sobrevivir entonces qué mejor que hacerle las cosas más sencillas haciendo cambios y que abrir nuestra mente también a estas nuevas ideas de que sí es posible cambiar nuestro estilo de vida sí es posible recuperar nuestra salud o sea tú lo estás diciendo con tus hijos ¿no? que ya no tienen ningún medicamento y eso es maravilloso y qué bueno que lo dices para que las personas que estén en una situación parecida pues se acerquen a ti y tú las puedas ayudar de qué seguir de qué protocolos o qué sé yo ¿verdad? porque yo no tengo hijos no podría opinar mucho pero pero imagínate o sea cambiarle la vida a tu hijo ¿no? o sea eso también porque ellos no tienen por qué estar tomando medicamentos ni estar enfermos tan chiquitos es correcto y la verdad es que si todo aquello que pensamos que es difícil te das cuenta que cuando ya estás dando pasos hacia adelante todo es mucho más fácil y ellos ahorita tienen yo te digo van a cumplir 6 años tienen toda la conciencia de hecho cada curso que doy mis hijos me ayudan vamos a hacer talleres a veces en la escuela y ellos son mamá yo te hago el juguito mamá o sea ellos quieren llevar esos saludos a sus escuelas a sus amiguitos quieren compartirlo obviamente han aprendido que si los demás no lo hacen es no porque no quieran simplemente es porque no tienen el conocimiento entonces ahorita ya se les puede explicar antes era no eso no porque es malo de cierta manera esto es bueno y esto es malo ahorita lo precioso es que ya ellos después de dos años de todos tus cambios ahorita ya a esta edad ya tienen la conciencia ahí o sea ya ellos mismos saben que no es no es quitar es sustituir ¿no? esa es la magia de todo no es creer porque la gente dice es que Alicia es que tú me quitas esto 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 ¿qué voy a comer? ¿no? es la respuesta que normalmente nos dan a leer así reaccionamos si no espérame es que no se trata de no comer esto esto y esto y esto se trata que suplas esto por esto porque es lo mismo puedes tener dulces dulces muy ricos o saludables ¿no? que aportan salud puedes tener este todo lo que piensas acá que te está haciendo tiene sustituto y lo disfrutas igual no se trata de lechugas no se trata de puro tomate no se trata o sea no no va por ahí este hacemos comida riquísima en plan B donde tú empiezas a sustituir ese tipo de alimentación de hecho lo estudié para poder demostrar que no eran las ensaladas nada más y que bueno y que los niños lo disfrutan mucho ¿no? muchísimo y cómo involucrándolos ellos son parte del proceso exactamente confiando en ellos ¿no? ¿no? involucrándolos para que con tu ejemplo como dices tú que cambia pues cambia tú ¿no? sí con eso ya lo demás cambia exactamente es correcto Alicia me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y nos hablaras de tu proyecto también de bueno sé que tienes esta página de circunstancias el arte el bienestar y no sé si lo de la escuelita es una cosa diferente pero me gustaría que nos platicaras tú mira el proyecto de circunstancias salió de hecho antes de que empezara con todo esto de la alimentación cuando yo sabía que tenía que ser un cambio empecé a investigar empecé a ver documentos y decía yo tengo que tener una plataforma para compartir entonces creé circunstancias del arte del bienestar porque lo que quería simbolizar es que me importaba las circunstancias de las personas o sea donde estés como estés y lo que estás haciendo nunca vamos a tener un gran pretexto que no nos lleve o sea es tu pretexto a final de cuentas pero nunca va a ser suficiente para decir mi vida me tengo que conformar con lo que tengo o sea siempre pues luchar contra esas circunstancias que nos están marcando entonces por eso le puse me encantó el nombre de circunstancias porque quería simbolizarlo como que podemos hacer transformaciones en nuestra vida sin importar esas circunstancias entonces empiezo a compartir información que encontraba de todos lados y era como mi plataforma después ya ahorita que empecé a estudiar más y ahora sí que ya promuevo que hago inclusive más es mi plataforma pero creé el apartado de la escuelita es parte de circunstancias pero ya una escuelita como tal también me he desenvuelto durante muchos años en el medio educativo y entonces mi finalidad es hacer una escuelita donde pueda realmente ya dar bases para ayudar a hacer todos sus cambios entonces es parte del mismo proyecto pero ya ahora sí como escuelita para poder enseñar llevar estudiar asesorar como lo queramos llamar y a mí me pueden encontrar como Alisa Sánchez en Facebook con mi perfil en donde comparto mi día a día lo que hago como vivo porque también quiero que vean que soy como cualquier otra mamá como cualquier otra persona que trabaja todo el día como cualquier otra persona que se le hace difícil también que no es fácil hacer cambios quiero que me vean y me conozcan tal como soy y ahí está como Alisa Sánchez y pues bueno si me quieren buscar así ahí estoy bienvenida a mí por fin y como circunstancias ya como una plataforma en donde yo puedo estar compartiendo información sobre salud y demás y ya la escuelita tengo un grupo específicamente de la escuelita donde empecé a estar dando este tipo de pláticas también junto con otras amigas doctoras coaches y demás para seguir compartiendo obviamente información que les pueda interesar ¿Cuál es el nombre del grupo Alisa? Así está el cual es con el cual bienestar así es entonces si quieren llegar a él ya sea a través de circunstancias o a través de Alicia Sánchez van a haber publicaciones donde invito a las entrevistas o a las pláticas o a mi plática y es en ese grupo entonces se pueden unir al grupo bienvenidas también o bienvenidos este cuando quieran sí porque yo creo que una de las cosas que es muy importante es cuando queremos hacer un cambio buscar el entorno donde hay más personas queriendo hacer totalmente de acuerdo porque pues a veces queremos buscarlo en donde no está y está bien si nuestra casa no está ese entorno está bien pero nosotros tenemos la posibilidad de buscarlo en otro lado y aprovechar las redes sociales el internet todos estos medios de comunicación pues aún para favor de nosotros ¿no? para un bien común así que yo sí sí las invito a que a que se unan a este grupo que tampoco tengan pena que siempre pregunten que no pasa nada yo les digo que las coach nada más estamos esperando que nos rasquen así tantito como para pregunten pregunten comenten cualquier cosa siempre vamos a estar en la disposición de ayudarlos es correcto Ale sí sí y feliz de la vida así es pues algún mensaje que quieras dejar Alicia ya para terminar la entrevista pues bueno es qué bueno y qué padre que estén aquí me fascina entender que es un foro en donde ya ustedes tienen como todas las ganas o la iniciativa como les digo ya con la iniciativa empieza todo ¿no? luego ya sigue la acción pero este pues todo es tranquilo es todo un proceso un proceso que no se acaba a veces lo tenemos que intentar muchas veces ¿no? a veces no nada más de hecho la mayoría de las veces no es la primera que quiero hacer cambio este porque hay que hay que quitarnos muchas creencias limitantes que creamos en el camino sé que este foro les va a ayudar para ir quitando poco a poco algunas creencias que nos van a ayudar a dar estos pasos con más certeza con más seguridad encontrando gente como Alex y como muchas otras coaches este que bueno estamos ahí para ¿no? agarrarte la mano y órale vamos a fuera y si no pudiste con Ale a ver ahí viene otra coach y te agarra la mano también para que venga es la verdad hay información está ahí estamos todo el tiempo publicando y estamos todo el tiempo buscando como dices gente que quiera como nosotros porque a nosotros también nos echaron la mano o sea nosotros también tuvimos a alguien que nos diga a ver Alex no te caigas vamos adelante que no me conociera pero yo sentía que ese video era para mí y eso que decían era yo y entonces entre más información busques entre más videos como este veas pues más pues más fácil se te puede llegar a hacer ¿no? así es y muchas gracias Ale gracias a ti por estar aquí de verdad yo encantada y un placer también haberte conocido y pues nada muchísimas gracias Alicia oye pero antes antes ya de terminar compártame tus tres hábitos favoritos por favor el jugo no lo puedo dejar lo amo los jugos bueno el agua yo creo que a los tres de la mañana porque me hicieron mi día mi vida te voy a decir porque mi mayor problema era el desayuno porque antes bueno antes de estar promoviendo todo esto de la salud meterme con el lado de la salud pues obviamente yo trabajaba en una empresa estaba 10 horas trabajando en la oficina entonces pues todo eso se vuelve muy complicado entonces el desayuno era lo más complicado que yo podía tener ¿no? y además venía terminando comprando cosas que no debían café más las papitas de ahí o por comerme la dona o por salir adelante de la mañana entonces todo lo que tiene que ver con los hábitos de la mañana son mi adoración que es el vaso con al levantarme mi vaso de agua mi shot de jengibre o de la agüita con un poquito de limón este y después de eso pues ya viene mi juguito yo promovo muchísimo el consumo de la jugoterapia tanto para nosotros como para los niños entonces pues bueno yo amo los jugos para mí y para mis hijos y de ahí mi licuado mi smoothie mi licuado todo lo que tiene que ver ya con la nutrición ya de mi lo que va a sustituir mi alimento que sería mi bowl mi licuado mi smoothie lo que sea pero ya con eso me hice mi día yo creo que así se hace el día de todo mundo con energía con ganas con ganas de comer mejor después de eso este o sea realmente se va dando como pautas interesantes en el día a día listo pues ahora sí muchísimas gracias Alicia gracias a ti Ale nos vemos hasta luego bye 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 Gracias.